Los problemas que tengan con algún familiar en Estados Unidos, nosotros podemos ayudar a intervenir para tratar de solucionar ese problema. ¿Como qué casos son? Tenemos muchos casos de las personas que se van a trabajar a Estados Unidos, ya estando allá se olvidan de los hijos, de la familia y ya no les aportan dinero. Entonces, a través de nosotros, a través de Child Support también de acá a Estados Unidos, podemos hacer una solicitud para que se busque a esta persona que no ha aportado el dinero y se le cite para que se llegue a un acuerdo con la esposa. Es la cuestión de la manutención. Ahí, si se llega a un acuerdo de cuánto es lo que va a dar por mes, él tiene que depositar a Child Support y eso es a través de los consulados, nos lo envían a nosotros el cheque. En caso de que no llegue a un acuerdo, se tiene que ir ante la corte, ante un juez, el cual decidirá cuánto es lo que él tiene que dar por mes. Entonces, son muy seguidos los casos que tenemos de estos y gracias a Dios se han reflejado muchos de ellos. Otro es, desgraciadamente, con nacionales que fallecen en el intento de cruce hacia México, ya sea ahogados o en el camino hacia evitar el checkpoint, y mueren en los ranchos, en los desiertos, y los familiares muchas veces, cuando son de aquí de la zona, los consulados nos piden que los apoyemos a localizarlos y nos ponemos en contacto para poder hacer los trámites de repartación de los restos. Los consulados se hacen cargo de los gastos siempre y cuando hayan muerto en su intento de cruce. Es una partida que tienen los consulados y a través de nosotros hacemos la petición para que ya una vez se arreglen toda la documentación allá en Estados Unidos, ya se traigan el cuerpo con sus familiares aquí. Esa es otra de las cosas que podemos ver. Localización de personas que no saben de ellos. Mucha gente cruza hacia Estados Unidos y los familiares ya no supieron nada de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros también hacemos las gestiones ante los consulados en Estados Unidos para ver si saben algo de ellos. Muchas veces están detenidos, muchas veces están en hospitales, ¿verdad? Y muchos de ellos también no se sabe qué pasó con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos las peticiones y ellos hacen las búsquedas y ya una vez que se encuentran algo nos informan, ¿verdad? Ya nosotros les avisamos a la familia.